Gracias. Hay canciones de amor que encierran muchas historias personales. En especial, Mirta, yo empecé a escribir una canción hace un tiempo a una enamorada que tenía en Córdoba. Y en realidad, esa canción tenía forma de carta, porque todavía no escribíamos cartas, yo me había enamorado muchísimo. Empecé a escribirle amor, dos puntos, ya sé que es imposible que me perdones, las noches que yo no te puedo dar, estoy como si fuera encarcelado. Y dije, pará, 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 pará. Esta carta de amor puede ser una linda canción. No fui al correo, fui a Zadahic y así nació esta canción. Ya sé que nada queda por decir, si no hay palabras que te acerquen a mí. Fuiste mi rosa preferida, fuiste mi mejor canción. Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo, te recuerdo en mi piel, ya no puedo creer, que el secreto que inventamos en el fuego murió, y mató de un solo beso a nuestro amor. Amor, hoy te recuerdo en mis brazos. Amor, ya no sé cómo llegamos al final. Aprovecha en casa y báilate un lento. Si yo nunca te quise lastimar, si eras mi rosa preferida y fuiste mi mejor canción. Y hoy te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo, te recuerdo en mi piel, y ya no puedo creer, que el secreto que inventamos en el fuego murió, y mató de un solo beso a nuestro amor. Hoy te recuerdo en mis brazos. Amor, hoy te recuerdo en mis brazos. 16 de septiembre en el Teatro Maipo. Amor.